Hola Cristian, buenos días para vos, para toda la audiencia. De Melody, bien lo apuntaba, hemos tenido actividad a nivel nacional con el turismo de carretera allí en la capital de la provincia de Entre Ríos, con una carrera regular. Cinco puntos, muy poco para poder destacar. Obviamente que el final emocionante, electricizante que hemos tenido, con el lanzamiento de lo que fueron esas vueltas extras, por motivo de la incorporación del auto de seguridad, le dieron un matiz más que interesante sobre el final. Pero poco para contar, a ver, tuvimos solamente la rotura del neumático de Agustín Canapino, que significó, bueno, que se retrasara el líder del torneo, el trompo de Cristian Ledesma, que terminó generando algunas alternativas de cambio, y luego la parte final, la definición que tuvimos, con la victoria de Juan Cruz en Benúz. Pero bueno, la realidad es que es poco para poder analizar, y si en el circuito de Paraná no hemos tenido buenos espectáculos, es realmente para empezar a preocuparse, porque hasta aquí la cuestión era echarle la culpa a los escenarios en los cuales corría el turismo de carretera. Hemos tenido una sola carrera muy buena en el año, que fue la del circuito 12 de Buenos Aires, y después todos los espectáculos han sido, a lo sumo, 5 o 6 puntos, cuando no hemos tenido espectáculos realmente malos como el de San Nicolás. Por eso, digamos, el PC tendrá que empezar a analizar qué es lo que quiere de Cana del Futuro. Porque, a ver, una carrera de solamente 20 vueltas, una hora de carrera de velocidad pura, cuando corrieron 16 vueltas empezaron a romper los neumáticos. Es decir, aspectos que uno quisiera que no sucedieran, y que lamentablemente, bueno, han desnudado en un circuito que nada hay que decir, porque Paraná es uno de los circuitos más lindos, más técnicos, más exigentes que tiene nuestro automovilismo, seguro, porque también hemos visto despistes importantes que han quedado en nada, porque por la medida de seguridad de la gente del club de volantes centrarriano, por eso digo, más allá de la carrera que lamentablemente perdió Mariano Warner, porque merecía ganarla por todo lo que había hecho desde el comienzo mismo de la actividad, y por, digamos, la victoria que consiguió Juan Cruz, bienvenuto, que se lo merece, no mucho más que eso, Cristian. Sí, la verdad que, a ver, con el tema de la carrera tan mala que hemos tenido, porque además, Luchy, bueno, a ver, la carrera puede resumirse directamente en el último relanzamiento, en lo que fue la maniobra de Benvenuti, pero después, tremendamente lineal, aparte, con autos bastante distanciados entre sí, vos sabés, Luchy, que ayer, no, y lo que comparto plenamente es que la excusa del autódromo se terminó, porque una cosa es, por ejemplo, que te salga una carrera lineal en Concepción del Uruguay, donde habitualmente los espectáculos de TC ahí son lineales, pero en Paraná se te terminó el argumento del autódromo. Y yo un poco lo que charlaba ayer cuando hablábamos con mi hermano, le digo, mirá, no sé en qué momento, a partir de cuándo fue que las carreras de TC pasaron a ser todas tan malas, porque, digamos, cuesta mucho rescatar algún evento malo. Yo recuerdo año 2005, 2006, los autos todavía no tenían el pontón lateral, pero eran bastante similares aerodinámicamente a lo que tenemos hoy, y sin embargo salían carrerones. Carrerones, después, bueno, vino ese año 2007 de Cristian Ledesma, que fue arrasante y se arregla con los play-offs. Pero no sé, Locho, o sea, es bastante particular que mire siete, ocho carreras de TC y que ninguna pasa en los cinco puntos, porque la verdad ayer, salvo después del relanzamiento casi del final, después estaba para dormirte, ¿no? Estaba más para esperar arriba que para seguir mirando. Tal cual, tal cual. Y yo creo que desde el momento que comenzó a estandarizarse todo, Cristian, que empezaron a fabricar por parte de las terceras estructuras tubulares que hacen que todos sean iguales, que se empezaron a estandarizar los elementos. Entonces, está pasando algo muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con el Super TC2000, con el Top Race. Solamente el turismo nacional queda en la otra vereda, que es autos de calle, hechos autos de carrera. Por eso tenemos el tipo de espectáculos que son los mejores de nuestro país. En el Super TC2000 ha logrado disimularlo muchísimo a través de la incorporación del botón de potencia extra. Pero la realidad es que a mayor estandarización de elementos, hay poco para hacer, poco por tocar, y poco, digamos, por tener una performance diferente en el momento que se está corriendo con cada uno de los vehículos, ¿no? Sumado que ayer, bueno, para nada desnudó también las diferencias que se fueron marcando entre un auto y otro. Bueno, prácticamente no había lucha de ningún puesto, no había que ir allá al quinto o al sexto lugar para encontrar dos autos peleando las posiciones. Paraná es un circuito muy exigente. Lo que decían, curvas de velocidad media-alta, curvones, horquillas peraltadas, chicanas, rectas largas, curvas que se cierran. Es una exigencia, pero yo también recuerdo haber visto excelentes espectáculos del turismo de carretera. Ahora, siempre me acuerdo de aquella victoria del Bebu Shirolami que le entregó Maurito Yalombardo, creo que fue el año 2011. Por eso hoy, en vez de la situación, sumado a que es una carrera de solamente 20 vueltas, realmente, bueno, entendemos que estamos en época de pandemia, que obviamente hay que ajustar costos, pero algo hay que hacer a futuro, porque hoy por hoy, bien claro, tenemos que decir que la categoría que brinda espectáculos más flojos del autobolismo argentino es la más popular, la que más convoca, que es el turismo de carretera. Exacto. Lonchi, bueno, sí, fue realmente extraordinaria, por ahí la última vuelta, ¿no? En el relanzamiento, ¿cómo lo viviste? No, emocionante, muy emocionante. La verdad que fue un final inesperado, aprovechando el hecho de salir bien pisado en la curva número 2 para la recta larga. Pero bueno, la realidad, Cristian, es que si nos conformamos con eso, hagamos una carrera de 20 vueltas con 5 relanzamientos. Entonces, digamos, una carrera de relanzamientos y no una carrera de autos, ¿no? El final fue emotivo, sorpresivo. Muy bien, Juan Cruz Benvenuti, porque estaba mezclado con todos pilotos referentes e importantes del automovilismo de nuestro país, con Mariano Werner, con el conocimiento que tiene Mariano dentro del circuito como nadie, lo demostró en la carrera de turismo nacional, pero la realidad es que más allá del cierre, bueno, uno se pregunta, ¿qué queremos de aquí en más para el turismo de carretera? Sí, exacto. Sí, no sé qué explicación dio, Marianito, de la pérdida de la punta de la carrera. Yo creo que, en definitiva, la justificación está en que la maniobra Benvenuti le sale perfecto por afuera. Y, bueno, Werner venía a ser el récord del circuito, más ni menos, no, ¿eh? No, no, por supuesto, no. A ver, en condiciones normales hay un ganador y el Mariano Werner, pero bueno, estas circunstancias del relanzamiento, las vueltas extras que hubo que hacer por la salida del auto de seguridad, terminaron generando esta alternativa que muy bien aprovechó este chico que fue subcampeón del turismo de carretera el año pasado y que ha crecido notablemente y lo sigue haciendo, confirmando lo que había hecho, lo muy bueno que había hecho el año pasado, ¿no?